Hola que tal mi raza, su compa Hugo Rivera Y los parientes Échale viejo, por aquí estamos en la nueva sangre grupera Les encargamos el tema, mi linda esposa, su compa Hugo Rivera Y los parientes, saludos hasta morelos compadre La nueva sangre grupera Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora, su corazón de rosa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí, eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y a pesar de los años, te juro que te sigo amando Como el primer bien que te conocí Y esto es Hugo Rivera Y los parientes Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestros hijos viven, la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí, eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa